1, 2, 3, 2, 1 Subiendo, hoy va alto Subiendo, hoy va alto Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando En la San Sebastián el cuerpo te la pide En la San Sebastián el cuerpo te la pide Porque es la rica plena que toca plena Libre porque es la rica plena que toca plena Libre yo te lo dije Subiendo, voy bajando Voy subiendo, voy bajando Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Voy subiendo, voy bajando